Diga conmigo hoy voy a aprender, no pero pues dígalo como que trae ganas, diga conmigo hoy voy a aprender ¿A qué vamos a aprender? Vamos a aprender a escuchar la voz de Dios Yo creo que ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Ahora déjeme decirle algo y de una vez ahí va el primer pedradón bien dado Toda la gente quiere oír la voz de Dios y yo digo ¿Para qué quieres oír la voz de Dios si no le haces caso? Va otra vez, porque como que el micrófono falló ¿Para qué quieres oír la voz de Dios si no le haces caso? ¿Cuál es el asunto de oír a alguien que no vamos a obedecer? La gente debe tener el anhelo de oír a Dios porque quiere obedecer, número uno Número dos, la gente debe tener anhelo de oír la voz de Dios porque quiere dirección ¿Porque quiere qué? Dirección Entonces a veces nosotros como que, oye ¿Alguna vez has oído la voz de Dios? Sí, sí Dios me ha hablado y le has hecho caso, todavía no Entonces la pregunta sería ¿Para qué queremos que Dios nos hable? Yo creo que esto es algo que nos debe, nos debe de derretar en el corazón Ahora, déjeme decirle algo, ¿A cuántos Dios no les ha hablado? Levante la mano, se vale Ahora, ahí va Es que yo quiero decirle A la única persona que Dios no le ha hablado Es aquel que no lee la Biblia Va de nuevo A la única persona a la que Dios nunca le ha hablado Es alguien que nunca lee Porque cada vez que tú abres la Biblia Le das oportunidad a Dios que Él te hable a tu vida Así es que cuando usted quiera que Dios le hable Habla, abra Y esa es la mejor forma de escuchar la voz de Dios Pero mire lo que dice Job Vamos a tomar como referencia las palabras de Job Job capítulo 33 versos 14 y 15 Sin embargo En una o en dos maneras Habla Dios Pero el hombre Lo entiende Por sueños En visión nocturna Cuando el sueño cae sobre los hombres Cuando se adormecen sobre el lecho Y ahí le va Hay muchos versículos en la Biblia Que dicen que Dios Por ejemplo hay un texto que a mí me gusta mucho Que dice que Dios escudriña nuestros riñones Por las noches Ah no sabían que la Biblia dice eso Dios los bendiga Léanla más seguido Pero eso dice la Biblia Que Dios escudriña nuestros riñones Por las noches ¿Por qué la Biblia hace tanta referencia A las noches? Y déjeme explicarle algo Porque eso es algo interesante La Biblia hace mucha referencia En las noches cuando dormimos Porque es el único momento En que las personas están quietas Todos queremos que Dios nos hable Pero andamos de un lado para otro Y no le damos un tiempo a Dios para oír Es más, ahí les va Se los voy a comprobar ¿Cuántos ora? No, aquí si levanta la mano Si no se quema bien feo ¿Cuántos ora? ¿Qué pasa cuando terminas de orar? ¿Qué dices? ¿Qué decimos? A ver Pero si saben que orar es platicar con Dios Bueno Platicar con Dios No es que tú le digas todo Que Dios se interese Por lo que tú quieres decirle Y que tú no te intereses Por lo que Él quiere decirte En otras palabras Cuando los creyentes oramos Decimos, terminamos y decimos Amén Espérame ¿Y qué acaso Dios no te va a contestar Lo que tú le estás diciendo? ¿Por qué tenemos la mala costumbre De que terminamos de orar Decimos amén y nos levantamos? ¿Por qué no esperamos que Él Nos hable? Porque la oración es de dos vías Yo hablo pero también Él Hable Entonces ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos esa costumbre? ¿Por qué terminamos de orar? Y amén Señor gracias Y se olvidaron No Debemos de tener un tiempo Para que Él Hable a nuestro corazón Pero resulta que vivimos Una vida tan ajetreada Que no le damos tiempo A Dios De que Él nos hable Ahora déjeme decirle algo A muchos de nosotros Y estoy hablando de ustedes Dios les ha hablado Pero hay dos cosas Por las que no hemos entendido Número uno Porque no hemos entendido La voz de Dios Y número dos Porque no estamos dispuestos A hacer lo que Él nos pide Por ejemplo Yo estoy seguro que de pronto Tú has ido en el camión En tu trabajo En la escuela Y has tenido un sentir De hablarle a cierta persona De Dios ¿Ya ve? Yo estoy seguro Que todos hemos tenido Ese sentir De repente Volteas Y oyes una voz interna Que te dice Háblale Todos A todos Nos ha pasado Pero que ha pasado En nuestra vida Cochino diablo No lo va a hacer caso Esa persona No hombre Esa persona Es bien rebelde Dios no ha de querer Que yo le hable Entonces No estás aprendiendo Yo recuerdo Yo estaba muy joven Yo tenía alrededor De 17 años No hace mucho Yo prediqué Un domingo En la iglesia Y estaba predicando Terminé de predicar Y en las iglesias De antes Que ojalá Y esa costumbre Volviera Siempre que terminábamos Un sermón La gente pasaba A los altares Para hacer un compromiso Con lo que había escuchado Y creo que esa costumbre No deberíamos de perderla Así es que Si yo termino de predicar Y usted quiere pasar Al altar El altar va a estar abierto Y nadie le va a decir nada Yo prediqué Cuando tenía 17 años Más o menos prediqué La gente pasó al altar Y Dios me habló Dile a aquella mujer Que va a tener un hijo Pero yo conocía La familia Mi esposa y yo Bueno No era mi esposa Andaba detrás de mis huesos En ese tiempo Este La hice Sufrir Para decirle Que sí Conocíamos Que ellos No podían Tener hijos Tenían solamente Una niña Y pasaron Más de 15 años Y no podían Tener hijos Dios me habla Y me dice Dile que va a tener Un hijo Y yo dije Que No Que osote Me voy a aventar Si no es cierto Escúcheme Escúcheme A veces A veces Uno piensa Tanto En su reputación Que te olvidas De obedecer A Dios Porque Que cuide Mi reputación De que Si no era cierto No es cierto Es un falso A veces Cuidamos Tanto nuestra Que dejamos A un lado A Dios Y yo le dije No señor Yo no voy a decir Nada Y Dios Me volvió a hablar Dile que va a tener Un hijo No No señor Yo no voy a arriesgar Cómo le voy a decir Eso a esa mujer Yo no le digo nada Se acabó el culto Yo no dije nada Pasaron los meses Y ella pasó A testificar Que estaba embarazada Ahora Pero pastor Usted no se lo dijo Es que no importa Dios ya lo había Determinado Se lo dijera yo O no se lo dijera Era algo Que salió Del corazón De Dios Y iba a suceder Dios me estaba Me quería dar Una experiencia De oír Y obedecerla A veces así Nos pasa A todos los que Estamos aquí Todos de alguna Manera hemos Escuchado la voz Pero como no hemos No tenemos Esa costumbre De obedecer Ay no Es que He de ser yo No, no Esa voz interna No, no Es que yo estoy Pensando tanto en algo Y no te das cuenta Que es Dios Que quiere hablarte A tu vida ¿Por qué? Porque quiere usarte Entonces Nosotros necesitamos Aprender a oír ¿Qué? La voz de Dios Y no quiere decir Que tengo que estar Señor esta noche Me voy a tomar una pastilla Para dormirme a gusto Para que me hables No Eso quiere decir Que en nuestra vida Debemos de tener tiempo Para que Él Nos hable a la vida Por eso es importante Yo creo que si todos Entendemos el sermón Que hoy voy a compartir Vamos a ser muy Bendecidos por Dios Miren Personas a quienes Dios le habló Dios le hablaba a Adán La Biblia dice Que en las tardes En el viento de la tarde Dios tenía una comunicación Directa con Adán De hecho Cuando fue al encuentro Con Adán Y no lo encontró Dios dijo ¿Dónde estás tú Adán? Porque siempre Nos encontramos aquí Entonces diga conmigo Dios habla Dios le habló a Moisés En una zarza Porque yo quiero decirle Algo Iglesia Dios habla de muchas formas Y de muchas maneras Va de nuevo Dios habla de muchas formas Y de muchas maneras La gente piensa No va a pasar solamente Audible No Dios puede hablar De muchas maneras A Moisés le habló A través de una De una zarza ardiendo A Faraón Dios le habló Usted puede creer Que a uno de los inconversos Dios les habla Otra vez Usted puede entender Que a uno de los inconversos Dios les habla Claro que si A uno de los inconversos Dios les habla Faraón no conocía a Dios Pero Dios le dijo Lo que él pensaba hacer Entonces es interesante saber Faraón fue un hombre sabio Dijo bueno Creo que esto es algo Esto es algo que Sale fuera de mi control Necesito a alguien Que pueda entender esto Y trajeron a un hombre Que conocía a Dios Y que podía entender Lo que Dios hablaba Entonces Dios siempre Habla nuestra vida De una forma o de otra Dios le habló a Abraham Abraham sal de tu tierra Y de tu Wow a veces Ahí le va Muchas veces nosotros No queremos que Dios Nos hable Y le voy a decir ¿Por qué? Porque Dios siempre Nos va a pedir algo difícil Dios no te va a pedir Algo fácil Lo fácil tú lo puedes hacer Dios siempre nos va a hablar Para pedirnos algo ¿Usted cree que era fácil Salir Abraham de su tierra Y de su Y luego Dios le dice Algo impresionante A una tierra que tú No conoces O sea te voy a enviar A donde tú no sabes No conoces No tienes influencia Nadie te conoce No puedes pedir favores Porque nadie te conoce Pero ahí vas a ir Y Abraham dijo Bueno Señor Voy a ir a donde Nadie me conoce Pero si tú vas conmigo Todo va a estar bien Entonces Abraham Estaba empezando A entender la voz De Dios Dios le habló A Gedeón A través de un ángel Se le aparece el ángel Y le dice ¿Qué haces tú aquí? Pues estoy sacudiendo El trigo Porque vienen Los madianitas Los amalecitas Los hijos del oriente Y nos roban todo Hombre forzado Y valiente Y aquel no se la creía Dios habla Nuestra vida Y Dios habla Para decirnos Lo que Él piensa De nosotros Dios le habló A María María Muy favorecida A él Dios habla Nuestra vida Dios le habló A José En sueño En sueño Le tuvo que hablar A este ingrato Para que entendiera El plan de Dios Con María Y con el fruto Del vientre Entonces diga conmigo Dios habla Al corazón Deuteronomio 28 1 dice algo interesante Acontecerá Que si oyeres Atentamente La voz de Jehová Tu Dios Para guardar Y Poner por obra Todos sus mandamientos Que yo te prescribo Hoy También Jehová Tu Dios Te exaltará Sobre todas Las naciones De la tierra Diga conmigo No es solo Que Dios me hable Es obedecer Ahí te va Ahí te va Mire Yo creo que Dios es como Nosotros Cuando empezamos A alguien de ustedes Le enseñaron A manejar Pero que le haya enseñado El esposo El hijo Porque así tiene chiste Porque cuantos saben Que cuando te enseña El esposo Ay vieja Ya mejor no te voy a enseñar Cuantos saben eso Si, si cuantos saben Si, si, si Cuando enseñamos A nuestros hijos Ay yo no sé Ni como pasaste La universidad Estás tan bruto Para manejar ¿A alguien le pasó? ¿A alguien le pasó? Si, bueno Ya estamos entonces En sintonía Nosotros casi siempre Y la manera En que Dios Habla nuestra vida Dios nos habla poco Y Dios nos habla Con cosas Pequeñas Dios nunca te va a hablar Con algo grande Porque primero Tienes que aprender Era oír La voz de Dios Y después de oírla Obedecerla Ahora déjeme decirle algo Que bueno que Dios le hable Pero preocúpese Si no obedecemos ¿Por qué pastor? Porque cuando dejamos De obedecer Dios deja de hablar Va de nuevo Cuando dejamos De obedecer Dios deja Dios deja de hablar Por eso es importante Aprender a oír Y obedecer Poner en práctica Lo que Él nos habla El oído se afina Cuando el corazón Está dispuesto a obedecer Va de nuevo Y grave es eso El oído se afina Cuando el corazón Está dispuesto A obedecer Habla que tu siervo Oye Porque el corazón Estaba Otra vez Porque el corazón Estaba Dispuesto Entonces Más que oír Dispuesto A obedecer Cuando el oído Se afina Es cuando el corazón Está dispuesto A obedecer Señor Háblame Que voy a hacer Todo lo que tú me pidas Por más difícil Que sea lo que me pidas Yo lo voy a hacer ¿Por qué? Porque el oído El oído Está conectado A nuestra voluntad Y Dios Y nosotros le decimos A Dios Señor Dime lo que tú quieras Que yo lo voy Por eso Dios Se agradó de David He encontrado Un hombre Que hará Todo Lo que yo quiera Entonces el oído Tiene que afinarse Para poder Obedecer La voz de Dios Por eso El Señor Jesús Dijo en Mateo 13 9 El que tiene Volte con la persona Que está al lado Y véale Las chorejotas Y dígale Oyes Pero no oye Otra vez Oyes Pero no oye A qué oído Se refiere El Señor Ahí Díganlo conmigo Espiritual El que tiene oídos Para oír Oiga ¿Por qué? Porque el que tiene Oídos para oír Va a obedecer Por eso el Señor Y el Espíritu Santo Dicen El que tiene oídos Para oír Ponga atención A las instrucciones Que Dios te va a dar ¿Para qué? Para seguirlas Por eso Es muy importante Cuando venimos A la iglesia Tener oídos Para oír Y para Obedecer ¿Por qué? Porque lo que bendice Tu vida No es oír La voz de Dios Lo que bendice Tu vida Y la mía Es obedecer La voz de Dios ¿Estamos de acuerdo Con eso? Diga conmigo Oír la voz de Dios Es una bendición Y claro Que es una bendición Pero hacer caso A la voz de Dios Es lo que Él busca En nuestra vida Por eso todos nosotros Debemos de estar Deseosos de oír Pero más deseosos De obedecer La palabra Y la voz de Dios Primera de Samuel 3, 1 al 4 Dice El joven Samuel Ministraba a Jehová En presencia de Elí Y quiero que me ponga atención Según la tradición judía Bueno A Samuel Ana prometió Que el día Que lo destetara Que dejara Que dejara de darle Pecho al niño Lo iba a llevar A la casa De Dios Según las tradiciones judías A un niño judío Se le dejaba De alimentar Del pecho De la madre Entre 3 y 5 años Esa era la tradición judía Entre 3 Y 5 años Así es que Se calcula Más o menos Que Samuel Fue llevado A la casa de Dios Entre 5 Y 6 años Era prácticamente Un niño Ana fue Lo entregó Y dijo Y dijo Aquí está Tal y como Lo prometí Escuche El joven Samuel Ministraba Yo no sé Si usted le ha puesto Atención a esa palabra Ministraba Ministrar No es cualquier cosa Ministrar Es hacer un oficio Para Dios Porque estamos Por ejemplo Ahorita Yo le estoy Ministrando a usted Que le estoy Ministrando La palabra De Dios Entonces la Biblia Dice que el joven Samuel Ministraba A Jehová En presencia De él Y la palabra De Jehová ¿Qué? Ahí va Ahí va Escúcheme Porque Diga conmigo Vamos a aprender ¿Por qué escaseaba? Porque Dios No quería hablar O porque no Había quien La obedeciera Entonces Si usted no quiere Que escasee La palabra De Dios En su vida ¿Qué tenemos Que hacer? Otra vez Si no queremos Que la palabra De Dios Escasee En nuestra vida ¿Qué tenemos Que hacer? Obedecer Seguimos leyendo Porque eso Se va a poner Interesante Y la palabra De Jehová Escaseaba En aquellos días No había visión Con frecuencia Y aconteció Un día Que estando Elía acostado En su aposento Cuando sus ojos Comenzaban a oscurecerse De modo que no podía Ver Samuel estaba Dormido En el templo De Jehová Donde estaba El arca De Dios Y antes Que la lámpara De Dios Fuese apagada Jehová Llamó a Samuel Y él respondió Pero ahí le va La pregunta De los 64 mil ¿Por qué Dios Le habló A un niño Y no al sacerdote Viejo? ¿Qué era Lo más lógico? Que Dios Que Dios Le hablara Al sacerdote Viejo Al que tenía La experiencia El conocimiento Y El oído Agudo A la voz De Dios Pero Dios Dijo Te he hablado Pero no has Obedecido Voy a cambiar De dirección Levante su mano Conmigo Y diga Que Jehová No cambie Su dirección Conmigo Porque es increíble Porque Dios Le habló A Samuel Y dejó De hablarle A Elí La Biblia Dice que Samuel corrió Y le dijo Elí Me hablaste Señor No yo no te hablé Y quiero que escuche Quiero que escuche Esto por favor Porque El hombre Elí Había perdido La sensibilidad De Dios Porque él Desde el primer Momento Tuvo que haber Entendido Que era Que era Dios El que le ha hablado A ese muchacho Vuelve La segunda vez Y le dice Señor Porque Oyó Samuel La voz Oyó la voz Samuel La voz De Jehová Y Samuel Corrió con Elí Me hablaste No no te hablé Ve a acostarte El hombre Había perdido Otra vez El hombre Había perdido Ahí le va Dios Dios no habrá Hablado A nuestra vida Y nosotros No hemos Entendido Tuvo que hablar Una tercera vez Samuel Y ahí va Samuel Hasta que El sacerdote Viejo Agarró la onda Diga conmigo Agarró la onda Si te vuelven Habla Si te vuelven a hablar Tú vas a decir Habla Que tu siervo El joven se fue Samuel Habla Que tu siervo Y ahí le va Espero que En su casa Lea ese capítulo Más abajo Él le dice Dios le dice A un niño Todo lo que Él pensaba hacer A un niño A un que Y eso es impresionante Eso quiere decir Que Dios les puede Hablar a nuestros hijos Cosas gloriosas Allí en Kids Life No usted no entendió Eso quiere decir Que Dios Le puede hablar A nuestros hijos Cosas gloriosas Que nosotros No hemos estado Dispuestos a oír Y obedecer Pero gracias a Dios Por esa generación Que puede oír La voz de Dios Y que los preparamos Para oír La voz de Dios Y no solamente Para oírla Sino para obedecerla Este hombre Yo no sé En qué momento De su vida Perdió el rumbo De tal manera Que ya no supo Escuchar La voz de Dios La palabra de Dios Escaseaba No porque Dios No hablara Sino porque No había quien No había quien La escuchara Por eso yo le quiero Decir algo a la iglesia Iglesia Siempre debemos De tener hambre De oír la voz de Dios No, no Escúcheme Siempre debemos De tener hambre De oír la voz de Dios Cuando venimos A la iglesia En este tiempo Estamos escuchando La voz Cuando abrimos Nuestra Biblia Estamos Estamos leyendo La voz Es decir La iglesia Siempre debe De tener El deseo Profundo De oír La voz De Dios Que nos ayuda Nos direcciona Y nos bendice La vida Por eso cuando usted Viene a la iglesia Escúcheme bien Por eso en la iglesia Si usted ven los anuncios Ponga su teléfono En modo avión ¿Por qué? Porque vamos A hablar la palabra Y Dios le va a hablar A su corazón Por eso es tan importante Que le pedimos a la gente Hermano Entiendo que vienes Cansado Pero no te duermas ¿Por qué? Porque Dios Te puede hablar ¿Sí o no? Por eso le decimos No te distraigas ¿Por qué? Porque Dios Te puede hablar No vaya cada cinco minutos Al baño Si traía rea Póngase pañal ¿Pero por qué? Pastor Porque Dios Te puede Hablar al corazón Por eso es importante Estar aquí En la casa de Dios Porque en cualquier momento Samuel No sabía Que Dios Le iba a hablar Pero Dios Si sabía Que le iba a hablar Así es que Escúcheme ¿Puede usted Venir hoy Cansado Fatigado Decepcionado Pero quizás hoy Dios le va a hablar A su corazón Y usted va a salir Con una respuesta De Dios En su corazón ¿Por qué? Pastor Porque tengo Toda la disposición Para oír la voz De Dios Por eso Es muy importante Mire lo que dice Hechos 17 30 Pero Dios Habiendo pasado Por alto Los tiempos De esta ignorancia Ahora manda Todos los hombres En todo lugar Que se arrepientan ¿Por qué? Diga conmigo Dios nos habla A todos No, no dígalo Dios nos habla A todos De una o de otra Manera Dios habla A nuestro corazón Porque ese es El anhelo De Dios Es más Apocalipsis 3 20 Dice He aquí Yo estoy a la puerta Y Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré Con él Y él Y es la cita Más gloriosa Que hemos tenido Porque un día Él habló A nuestro corazón Nosotros oímos Le abrimos La puerta De nuestro corazón Él entró Y entró Para quedarse Así es que Diga conmigo Dios nos habla A todos Pero hay un proceso Que todos debemos De entender El proceso Para oír la voz De Dios Primero Debemos de entender Que Dios Si sigue hablando El día de hoy Número dos A quien Dios Les habla Pastor Pastor Es que solamente Dios le habla A los pastores No Dios nos habla A todos Va de nuevo Porque hay mucha gente Que piensa Que Dios solamente Le habla A los apóstoles Pastores No, no Dios nos habla A todos Y eso lo quiero Dejar claro hoy Entonces ¿Cuál es el proceso Para oír la voz De Dios? Saber que Dios Nos habla A quienes Dios Les habla Y para qué Dios habla A nuestra vida Y les tengo Una pregunta Dios habla hoy Va otra vez Dios habla hoy Claro que si Dios Sigue hablando El día De hoy Mire lo que dice Hebreos 11 1 y 2 Dios Habiendo hablado Muchas veces Y de muchas maneras En otros tiempos A los padres Por los Profetas En estos Postrenos días Nos ha hablado Por Él A quien Constituyó Heredero de todo Y por quien Asimismo Hizo Diga conmigo Nos habla Por medio del Hijo Saque su Biblia Si la trajo Por favor Saque su Biblia Si la trajo Ay Padre Celestial Dios mío Cómprese una Ahora en este mes De agosto Mes de la Biblia Cómprese una Para que la trae Guardada Pastor yo la traigo En mi celular No hay como Traer una así Fui chilehuaca La de pollo Las del celular Levante su Biblia Porque aquí está La voz de Dios Cada vez que yo Abro la Biblia Dios habla A mi vida Cada vez que Yo abro la Biblia Es Dios hablando A mi corazón Escúcheme Le voy a decir Pastor yo abro La Biblia Y la leo Pero ni Dios Me habla ¿Sabes por qué? Porque tú lees La Biblia Tú debes de abrirla Para oír La voz de Dios Cuando tú la abres Para oír La voz de Dios Cada palabra Te llena el corazón Porque sabes Que estás oyendo La palabra De Dios Sobre tu vida Entonces Es importante La revelación Que tenemos de Dios La revelación Que tenemos De Cristo En la palabra Y es algo Tan necesario Porque Dios Nos habla Muchos Yo sé que muchos De ustedes Y a mi inclusive Leyendo la Biblia Dios me ha hablado Leyendo la Biblia Dios me ha dado Dirección Dios me ha dado Las respuestas A preguntas Que yo tengo Leyendo la Biblia Dios me ha dicho Que debo de hacer ¿Por qué? Porque es la voz De Dios Por eso La gente Tiene que aprender A leer La Biblia Que es la palabra De Dios Todos los días Si todos los días Tú quieres oír La voz de Dios Saca tu Biblia No, más de nuevo Porque Ay no, mejor que Me hable No, Dios no te va a hablar Algo que todavía No obedeces El día que usted Lea toda la Biblia Y la obedezca Entonces Dios Le va a hablar Por otras cosas Pero mientras Tenemos algo Que obedecer Y que oír La palabra De Dios Para nuestra Vida Segunda de Pedro 1.19 dice Tenemos también La palabra profética Más segura A la cual Hacéis bien En estar atentos Como a una antorcha Que alumbra En lugar oscuro Hasta que el día Esclarezca Y el lucero De la mañana Salga En vuestros Wow Que interesante Tenemos también La palabra profética Más segura A la cual Hacéis bien En estar atentos Como a una antorcha Que alumbra En un lugar Oscuro Hasta que el día Esclarezca Y el lucero De la mañana Salga En vuestros No hay cosa Más gloriosa Que aprenderse La Biblia Ahí va Diga conmigo La Biblia Yo no sé Si usted Sea de esas Personas Que ponen Al entrar En su casa Está el Salmo 91 Para que El diablo No entre Pastor Si se la citó A Cristo Se la sabe Mejor que tú Y yo Por eso Yo digo Que esto Es la palabra De Dios Esto Es un simple Libro Que no tiene Nada que ver Pero cuando Este libro Se plasma Aquí Tiene un poder Increíble Por eso Ahí le va Por eso Yo estoy En contra De aquellos Que dicen No confiesa No, no Usted no confiese Esto no es De confesar Esto es De creer ¿Me comprendió? Yo no hablo Porque la Biblia Lo dice Yo lo hablo Porque lo creo No va de nuevo Porque eso Se lo quiero dejar Bien claro Yo no hablo Yo no recito Versículos Yo hablo Lo que Dios Dijo Que va a suceder En la vida Y cuando yo Cito lo que Dios Dijo que va a suceder Es porque yo Lo estoy creyendo Hay muchas No, es que la Biblia Dice No, Dios dijo ¿Y por qué pastor? Porque yo lo creo Y la Biblia lo dice Y va a suceder ¿Por qué? Porque esto es La palabra de Dios Y la palabra de Dios Tiene que ser creída En nuestros corazones Dios No está en silencio Las Biblias Están cerradas Va de nuevo Dios No está en silencio Las Biblias Están Padres que están aquí Que sus hijos Están en Kisla Y los que están En Burbuja ¿Cuántos días A la semana Lees un versículo En familia? Traje saliva Se vale ¿Por qué no tenemos La costumbre De leer la Biblia Con nuestra familia? Padre El mudeció El palen Que bien feo ¿Por qué? ¿Cómo quieres Que tus hijos Lean la Biblia Si no te ven A ti leerla? La cultura Pasa porque Nos ven Mijo ¿Por qué no te gusta Leer la Biblia? Papá Nunca te he visto A ti leerla ¿Cuántos sabemos Que es la palabra De Dios? ¿Cuántos sabemos Que es la voz De Dios? ¿Por qué no la compartes Con tus hijos? ¿Qué dijo Dios? Deuteronomio Capítulo 6 7 No lo recuerdo Pero lo busque En su casa La repetirás A tus hijos Estando en el camino Al acostarte Al levantarte En todo tiempo Y en todo momento Esta palabra La repetirás A tus hijos ¿Por qué? Porque es la voz De Dios Hablando a sus vidas ¿Alguien me está Comprendiendo? Por eso que importante Es entender Que esto Nosotros lo llamamos Biblia Pero debería de ser La voz de Dios ¿Me está comprendiendo? Debería de ser La voz De Dios Hablando al corazón Por eso Todos los días Cuando usted vaya En su carro En el camión En cualquier medio De transporte Usted vaya recitando La palabra de Dios Y llénese Y deje que Dios Hable a su vida Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Y yo le aseguro Que su vida Será transformada Porque si hay algo Que debemos de aprender Es a leer la palabra De Dios Por eso La Biblia dice Hebreos 4.12 Porque la palabra De Dios es Es que Hermanos La palabra de Dios No está muerta La palabra de Dios Es viva No usted no entendió Es viva Por eso De pronto La palabra de Dios No sacude ¿Por qué? Porque es viva Es eficaz Es más cortante Que toda espada De dos filos Penetra hasta partir El alma El espíritu Las coyunturas Los tuétanos Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón La palabra de Dios Escanea nuestra vida Por eso de repente La gente viene aquí Ay pastor ¿Quién le dijo Mi vida pastor? Nadie me dijo Tu vida Dios está hablando A tu corazón Pastor ¿Quién le dijo Que yo hacía eso? Nadie me lo dijo El espíritu santo Te está hablando A tu vida Porque Dios te ama ¿Alguien comprende eso? A veces Escúcheme Escúcheme A veces predicamos Y la gente sale ofendida ¿Por qué? Que no te das cuenta Que Dios te está hablando Si yo no sé tu vida Y estoy diciendo algo Que tú estás haciendo ¿No te das cuenta Que Dios te está hablando A tu vida? ¿Y qué haces Cuando Dios te habla? Porque eso es lo importante De la palabra De Dios Segunda Timoteo El apóstol Pablo Quería enseñar muy bien A este joven Toda la escritura Diga conmigo Toda la escritura Es inspirada Por Dios Imagínate Y es útil ¿Para qué? Para redarguir ¿Para qué? Por eso de repente Usted está leyendo La palabra de Dios Y hay un verso Que le cala ¿Sí o no? Hay un verso Que lo queremos saltar ¿Sí o no? A todos nos ha pasado ¿Por qué? Porque la escritura Dios está hablando A nuestra vida Y la Biblia dice Que toda la escritura Inspirada por Dios Y si es inspirada Por Dios Él sabe de lo que Tenemos necesidad Y dice que es útil ¿Para qué? Para enseñar Para redarguir Para Para instruir En justicia A fin Y ahí está la clave Por si usted No se había dado cuenta Cada vez que Dios Le habla y le reprende Le exhorta Le evidencia de algo Quiere hacer lo que dice El verso 17 ¿Qué dice? ¿Qué quiere Dios En su vida? Cuando la palabra Es esa espada De dos filos Que penetra Parte Destroza Por dentro ¿Por qué Dios Me habla así? Porque quiere hacerte Un hombre Un hombre ¿Qué? Perfecto Porque la forma En que Dios Trabaja la perfección En nuestra vida Es hablando A nuestro corazón Aquellas áreas De nuestra vida Que necesitan ser Modificadas Corregidas Quitadas Esa es la forma En que Dios Habla nuestra vida A fin de que El hombre de Dios Sea perfecto Enteramente preparado Para toda buena Esta semana Esta semana No la semana pasada Recibí Recibí un mensaje De una hermana Que viene aquí A la iglesia La semana pasada Prediqué acerca de Que la evidencia La evidencia Del espíritu En nuestra vida La evidencia De la gracia En nuestra vida Era Él Era el amor Que la mayor Manifestación De Dios En nuestra vida Es el amor El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es Amor La hermana me escribe Y lo voy a decir Porque nadie sabe Quien fue Me escribe Y me dice Pastor Dios habló A mi vida Dios habló A mi vida Me lo escribió En la noche Llegando del culto Hoy Dios habló A mi vida Pastor Me cuenta Su vida Ella Tiene un hijo propio El esposo Que ahora son esposos Tenía un hijo Y de los dos Tienen un hijo Pero resulta que El hijastro De ella Pues Usted sabe Empezó a crecer Diferencias Cosas Me dice la hermana Pastor Yo hasta Empecé A odiarlo A no querer Saber nada De él A tratarlo Mal Pero cuando Usted dice Que la evidencia De Dios En mi vida Es el amor Yo dije Estoy mal Estoy mal Cuando usted Nos guió A pedirle a Dios Que nos ayudara A que nuestra vida Sea llena De amor Yo lo oré Pastor Lloré Llorando Dice Pero me fui Al estacionamiento Pastor Y mientras yo estaba Encendiendo mi carro Empecé a llorar A llorar Y a llorar No a llorar Con dolor Sino a llorar De agradecimiento Que Dios Había hablado A mi vida Este pastor Me fui a mi casa Apenas llegué Llegué con mi jastro Lo abracé Lo besé Le pedí perdón Y le dije Que a partir de hoy Lo iba a tratar De la mejor manera Como él se lo merece Dígame Si Dios No habla La vida Claro Que Dios Habla La vida Claro Que Dios Habla El corazón Por eso A veces Dios Nos va a confrontar Con cosas Que necesitamos Que Dios Nos diga Para qué Para corregirlas Y para qué Corregirlas Pastor Para que la vida Sea como Dios Quiere Entonces Aprendamos Que cuando Dios Habla Nos habla Para que El hombre De Dios Sea perfecto Y enteramente Preparado Para toda Buena Obra Por eso Que es la Biblia Es la voz De Dios Es el sentir De Dios El carácter De Dios El anhelo De Dios Eso es la Biblia La Biblia No es un simple libro Que se escribe Y que Me tengo que Aprender versículos Me tengo que Aprender versículos Para que cuando Yo ore por un enfermo Se lo cite Para que cuando Yo saque un demonio Le pueda citar La Biblia No usted No se necesita Aprender Usted necesita Saber que esto Es la voz De Dios Y que cuando Usted cita Un versículo Usted está Hablando la voz De Dios A esa persona Alguien me está Me está Escuchando Porque hoy No aprendete La Biblia Para qué Mejor Aprendase La voz De Dios Y usted sepa Que cada vez Que usted Le habla A un enfermo Y le dice Por su llaga Fuimos nosotros Sanados Usted no está Hablando su palabra Ni está Hablando este libro Usted está Hablando la voz De Dios Necesitamos Cambiar el chip Que traemos En nuestra vida Porque eso Es la palabra De Dios Me gusta Desde que yo Me convertí Hace más De 43 años Me aprendí Este verso En la iglesia De antes Nos dejaban Decir versículos Tiempo de versículos Y ahí vamos Todos a decir Un versículo Si Y este verso Yo lo decía Porque como Desciende de los cielos La lluvia Y la nieve Y no vuelve allá Sino que Y la hace germinar Y producir Imagínese Como Dios Está Ejemplificando Su palabra Lo que hace La palabra de Dios Y Él está poniendo Un ejemplo Que todas las personas Que eran agricultores Estaban comprendiendo Porque como Desciende de los cielos La lluvia y la nieve No vuelve allá Sino que Riega la tierra Y la hace ¿Qué? Germinar Y producir Porque una tierra Una tierra Bien llena De agua ¿Va qué? ¿No le ha pasado Que cuando llueve Bien rápido Se levanta la hierba? ¿Por qué? Porque la tierra Está lista Escuche Y la hace germinar Y producir Y da simiente Al que siembra Y pan Así De esa misma manera Será mí Que sale De mi boca No volverá A mí Es decir Escúcheme La palabra de Dios Cumple su propósito Y hace Hace que las vidas Sean productivas Bendecidas ¿Por qué? Porque Él dice Así como Cae del cielo La lluvia y la nieve No vuelve allá La palabra de Dios Nunca vuelve vacía Sino que Harta la tierra La hace germinar Y la hace Producir Por eso Cuando el hombre La mujer Oye la palabra de Dios La pone en práctica Está barbechando La tierra Para que su tierra Pueda producir Grandes frutos Por eso es necesario Ponerle atención A la palabra de Dios Así será mi palabra Que sale de mi boca No volverá a mí vacía Sino que hará Wow Hará lo que yo quiero Y será prosperada En aquello Para que la envíe Eso es algo poderoso La Biblia dice La Biblia dice De un gran hombre Dice que Nunca dejó caer Sus palabras A tierra Hablando de Samuel Eso quiere decir Que Dios hablaba Y Él decía Háblame Y yo voy a hacer Todo lo que tú me dices Y Samuel Nunca desperdició La voz de Dios Por eso Es importante entender Salmo 119 Lámpara Es a mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino A mi camino Mira hermano La mejor consejería No es la que yo doy En la oficina La mejor consejería Es la que viene aquí Porque cuando usted Va a la oficina Lo único que yo le digo Es lo que dice Aquí No le digo otra cosa Usted va a la oficina La Biblia dice Hermano La Biblia dice Hermano Yo no voy a decir Otra cosa Le voy a decir Lo que la Entonces El mejor libro De consejería Es la Biblia A veces Va gente conmigo Si pastor Es que ya sabía Lo que tenía que hacer Y luego Porque no lo hiciste Porque nos cuesta Obedecer Lo que Dios Ya habló A nuestra vida Lámparas a mis pies Tu palabra Y Pero lo impactante De lo que dijo Cristo Mis ovejas Y yo Y me siguen Por eso iglesia Debemos de aprender A oír Pero ahí le va La segunda Vámonos rápido Porque hay que terminar A quienes Dios Les habla Dios de hecho Quiere hablarnos A todos Ese es un hecho Dios quiere hablarnos Pero Pero a quienes Dios les habla Dios nos habla A todos A los pecadores A los rebeldes A los descarriados Y a los creyentes ¿Sabía usted eso? No pastor Dios no les habla A esos porque Se apartaron Del Señor No Dios les habla Todos A todos Dios Les Habla Por eso Dios Siempre nos da Una oportunidad Para regresar Al camino Si nos descarriamos Porque Dios Habla Hebreos Capítulo 3 Verso 15 Dice Entre tanto Que se dice Si oyeres Hoy su voz ¿Qué? No endurezcáis Vuestros corazones Como en la Por eso Yo no sé Si usted Ha topado Gente que Dejó de servir A Dios Dejó de venir A la iglesia Dejó de congregarse Y la gente dice No Dios ya no me habla No yo ya Yo creo que A Dios No le importa Híjoles Dios está Hablando Todos los días Otra vez Dios está Hablando Todos los días Y todos los días Dios te está Esperando Porque Él es Bueno y su Misericordia Es para siempre El asunto Es que a veces Nosotros no Entendemos Que Dios Está hablándole A nuestra Vida Por eso El predicador Decía esto Si oyeres Hoy su voz No endurezcas Tu corazón Si hoy Dios Te habla No te hagas duro Si hoy Dios Te habla Acepta la palabra De Dios Ponla en práctica Porque Él te va A bendecir la vida Si, si Si Dios me habla Para corregir algo Lo corrijo Si Dios me habla Para modificar algo Lo modifico Si Dios me habla Para que yo deje De hacer algo Lo dejo de hacer ¿Por qué? Porque todo lo que Él me diga Me va a bendecir la vida Por eso Es muy importante Apocalipsis 3.20 Aquí Yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a Él Cenaré con Él Y Él Por eso No ores hasta que Dios Te escuche Ora hasta que escuches Tú a Dios Si Señor Dime que hacer Amén Deja que te diga Que hacer Espera la respuesta De Dios Y ahí le va Dios te puede dar La respuesta A través de muchas cosas A través de muchas formas Pero yo quiero decirle Algo a la iglesia Dios Si responde ¿Me escuchó la iglesia? Dios Si responde Por eso Saulo de Tarso Y los hombres Y los hombres que iban con Saulo Separaron atónitos ¿Qué? Esto se va a poner interesante Y los hombres que iban con Saulo Y los hombres que iban con Saulo Se que Otra vez Dígalo ¿Qué? O sea Estaban ¿Qué? Atónito Sinónimo ¿Qué era? Asombrados Pasmados Oyendo a la verdad A ver Escúcheme bien lo que les voy a enseñar ¿Oyeron la voz de Cristo? Otra vez ¿Oyeron la voz de Cristo? Otra vez ¿Oyeron la voz de Cristo? ¿Y por qué no se convirtieron? La Biblia dice Los hombres que iban con Saulo Separaron atónitos Fue algo increíble lo que pasó Oyendo a la verdad Mas sin ver A nadie Saulo tampoco vio a nadie Porque la Biblia dice Que a causa del esplendor Sus ojos Quedaron ciegos Ahorita ¿Todos estamos oyendo la voz de Dios? Otra vez ¿Todos estamos oyendo la voz de Dios? Y todos vamos a obedecer ¿Fue lo mismo que le pasó a Saulo? Por eso es importante Poner atención Hebreos 12.25 Mira Escuche Que no desechéis al que Otra vez, otra vez Porque les voy a enseñar algo Mira al que Le quiero enseñar algo iglesia Le quiero enseñar algo Gracias a Dios por la iglesia Que le gusta oírme predicar Bueno al menos eso creo Pero el día que yo no predique Usted tiene que ponerle Toda la atención El cuidado A la persona que esté aquí Porque no solamente Por el pastor Le puede hablar Dios Todo el que ocupe este púlpito Dios le puede hablar A su vida Y usted tiene que aprender A recibir De todo el que se pare En este púlpito No va otra vez Porque de repente Así como Ay va a predicar el hermano Ay no ¿Para qué venía? Usted no puede hacer eso No debe de hacer eso Porque Dios le puede hablar A través De quien sea Por eso es muy importante Mirar Que no desechéis Al que habla Porque si no escaparon Aquellos que desecharon Al que los amonestaba En la tierra Mucho menos nosotros Si desechamos Al que amonesta Desde Los cielos Entonces ¿Qué hace Dios Cuando habla Nuestra vida? Nos amonesta Para algo Porque Él Tiene planes Para nuestra vida Pero vámonos Con la última ¿Para qué Dios Nos habla hermanos? ¿Para qué Dios Nos habla hermanos? No, no dígalo Porque le voy a decir Algo que no le va a gustar Pero se lo voy a decir Como quiera ¿Para qué nos habla Dios? El domingo Por favor El domingo No se pierda La serie El domingo Voy a hablar De profetas Y profecías Y va a estar Impresionante la serie Escuche que estoy hablando Acerca de la pureza Del evangelio Y voy a tocar El tema de profetas Y profecías Y se va a poner Esto interesante Ahora ¿Dios habla para qué? Mire hermano Quítese la idea Que Dios le va a hablar Para decirle Estás bien guapo Estás bien chulo Dios no nos habla Para nosotros Dios nos habla Para su reino Grábeselo Dios nos habla Para su reino Quítese la idea loca De que Pastor Hay un profeta En tal iglesia Me deja ir Para ver Que me habla Dios Pastor ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se lo he dicho Y se lo vuelvo a decir El día que Dios Te quiera hablar algo Te va a encontrar Donde estés Tampoco La iglesia La iglesia La iglesia Tiene que ser enseñada De repente Está un profeta Hagan fila Les voy a profetizar Ay tú Por favor hermanos Se necesita madurez Para entender Que esto no es así No porque sea profeta Todo lo que diga Lo va a decir Dios Creo en la profecía Claro que la creo Claro que creo En los profetas Claro que creo Pero yo le quiero decir Algo Cada vez que alguien Me profetiza algo Lo primero que vengo Y lo checo aquí Si lo que esa persona Me dice Coincide con lo que Dice este libro Digo Amén Si lo que esa persona Me dice No coincide Con este libro Digo Gracias por tus Buenas intenciones Pero no recibo Algo que no viene De Dios Por eso es muy Importante la doctrina Y es muy importante El sermón Del próximo domingo Dios nos habla Para sus fines Y sus Jeremías 1 17 Y me dijo Jehová No digas Soy un niño Porque a todo Lo que te envíe Irás Tú Y dirás Todo lo que yo Se cree Diga conmigo Se cree Se cree Que Jeremías Tenía Entre 10 Y 13 Años Cuando Dios Le habla Imagínese Para nuestra cultura Era un niño Pero para la cultura Judía Ya era un hombre En la cultura Judía 13 años Ya era un hombre Entonces le habla Dios Y le dice Y me dijo Jehová No digas Que soy un niño Porque a todo Lo que te envíe Irás tú Y donde quiera Que yo te mande Irás Y dirás Lo que yo Te diga ¿Por qué? Porque para eso Dios nos habla Nuestra vida Para cumplir Sus propósitos Cada vez que Dios Me habla Dios no me habla Para decirme Pepito Estás bien chulo Ni mi esposa Me lo dice Siempre que Dios Me habla Me habla Para decirme Vas a hacer esto Vas a hacer aquello Te voy a poner esto Vas a hacer esto Y yo digo Señor Pues estoy para servirte Y lo que tú me digas Yo lo voy a hacer Pero Dios Nos habla para sus Otra vez Dios nos habla Para sus Propósitos Maravillosos Alguien dice Pastor Es que yo quiero Saber si yo Le voy a servir A Dios Mire le voy a decir Algo Le voy a decir La receta Y espero Le sirva Y estaba gratis Aunque no me compre Una hamburguesa Una ¿Cómo se llama Esa que lleva Este Trompoburger Aunque no me compre Una trompoburger Se lo voy a decir Escúcheme bien La gente dice Pastor Yo quisiera que Dios Me hablara A ver Que voy a servir Nunca te va a hablar Si no sirves ¿Me escuchó? No Ahí le voy a hablar Porque estos son Desahogos pastorales Pastor Yo quiero que Dios Me hable Pastor A ver ¿En qué le voy a servir? Mire si no sirves No esperes que te hable ¿Quieres que te llame Para servirle? No Tú sírvele Para que te llame ¿Alguien comprendió eso? Entonces Son cosas que nosotros Debemos de ir ajustando En nuestra vida espiritual Mire lo que dice Lucas 1.28 al 30 Y entrando el ángel En donde ella estaba Está hablando de María Dijo Salve Muy Favorecida Para los que no saben Muy favorecida El ángel está diciendo Fuiste favorecida ¿Eh? ¿Por qué? Ahí va, ahí va Para que entiendan Todas las mujeres De ese tiempo Sabían que el Mesías Iba a nacer A través de una virgen Y todas hacían Lo posible ¿Por qué? ¿Por ser qué? ¿Por ser qué? Favorecida Por eso es bien importante Todas las mujeres Vírgenes De ese tiempo Sabían que el Mesías Iba a nacer De una virgen Y todas Esperaban ser Ellas Las que Dios Usara para eso Por eso cuando Dios Le habla a María Le dice Muy Favorecida El Señor Bendita tú Entre las mujeres Más ella Más cuando le vio Se turbó Por sus palabras Y pensaba que Que salutación Salutaciones Que saludo Sería este Entonces El ángel Le dijo María No temas Porque has hallado Delante de Dios Y ahora Concebirás En tu vientre Y darás A luz Un hijo Y llamarás Su nombre Wow Dios le habló Para cumplir ¿Qué? Sus propósitos Pudo haber Escuchado Pudo haber Escogido A Juana A Tencha A Petra A cualquiera Mujer Que estuviera Y que cumpliera Las condiciones Pero María Fue muy Favorecida Entonces María dijo Señor Señor Pero Pero ¿Sabes lo que le hacen A una mujer Que sale embarazada? Sin casarse La matan A pedradas María Estás dispuesta Porque el cabezón No sé si va a entender O sea El cabezón Era el esposo Va Oír la voz De Dios Es fácil Oír la voz De Dios Es fácil Imagínense Que Dios Le dijo Abram Abram Sal de tu tierra De tu parentela Sal de tu familia Sal de todo Lo que conoces Vas a ir a una tierra Que no conoces Y a ver Cómo te va Usted lo haría Que Dios Le hable A una mujer En aquellos años Que la cultura Es muy diferente A la de hoy Que le diga Ahorita Vas a quedar Embarazada Porque va a venir Sobre ti La sombra Del omnipotente Te va a cubrir Y en ese momento Vas a quedar embarazada En ese momento Quedaste embarazada ¿Qué? La sociedad ¿Qué le voy a decir A mi papá A mi mamá A los vecinos Porque siempre Hay chismes Y vecinos ¿Qué les voy a decir? Que fue por obra Del Espíritu Santo No me van a creer Pero ella tenía Que aceptar El reto De Dios Ahí le va Si José No hubiera Aceptado Dios lo tuvo Que dormir A este A este Cuate Y tuvo Que revelarse El ensueño No temas De recibir A María A tu mujer No la ha tocado Ni un hombre Lo que en ella Hay es obra Del Espíritu Santo Concebir a un hijo Pero tú Vas a ser El protector Del plan Salvador de Dios Porque Dios Le habló Para transmitirle El plan Que Dios tenía No solo con María Sino con José Y ahí les va Iglesia Aunque la Biblia Habla dos Tres pasajes De José José Es uno de los hombres Más importantes En el plan de Dios ¿Por qué? Porque cuando lo quisieron Matar Dios le habló A José Y le dijo Llévate al niño A Egipto Porque alguien Lo quiere matar ¿Quién cree Que lo cuidó? ¿Quién cree Que a ese niño Indefenso Humanamente Lo cuidó? Ese hombre Que entendió El plan de Dios Dios siempre Nos habla Para algo Dios siempre Nos habla Nos habla Con un Propósito María No temas Si le dijo No temas Era porque Lo que le iba A decir Iba a provocar Temor ¿Cómo que voy A salir embarazada En una sociedad Donde no es Permitido Donde a las mujeres Las matan Públicamente A pedradas Es más Le voy a dar Un dato ¿Me da permiso? ¿Me da dos minutos Para darle un dato? Levanten la mano Los que sí Los que no Pues se aguantan Porque como quieran Lo van a oír En el Antiguo Testamento Escuche para que usted Entienda Cómo era la sociedad En el Antiguo Testamento Cuando dos jóvenes Se casaban La noche de boda Escúchame esto Lo voy a decir Con el mayor respeto Y el mayor cuidado En la noche de bodas Los papás De la novia Y del novio Estaban afuera De la casa O de la recámara Matrimonial Estaban afuera ¿Por qué? Porque el novio Cuando terminaba Su noche O usted me entiende Hay menores Y no quiero Pero usted me entiende Cuando terminaban El acto Él tenía que salir Con una sábana Manchada A fuerza Para declarar Que la esposa Era Si el joven No salía Con la sábana La agarraban Y en ese momento La mataban Públicamente A pedradas Esa era La ley De antes Imagínese Que el Señor El ángel Llega Y le dice Vas a quedar Embarazada María ¿Qué? Me van a matar María ¿Estás dispuesta A cumplir El plan de Dios? María ¿Estás dispuesta Señor? Pero ¿Qué va a decir Mi prometido? Pues ya dijo Que no Entonces Voy a tratar Con él Y siempre Gracias a Dios Que hay hombres Y mujeres Que comprenden El plan de Dios Así es que Ahí le va Siempre que Dios Le va a pedir algo No le va a pedir Algo fácil Dios le va a hablar Para algo difícil Pero que con su ayuda Si lo podemos lograr No Por eso La gente Pastor Que Dios me hable Que Dios me hable Que Dios me hable Que tan dispuesto Estás a obedecer Para que Él te hable Josué 1, 2 Mi siervo Moisés Ha muerto Escuche Esto es algo Impresionante Mi siervo Moisés Ha muerto Ahora Pues Levántate Y pasa Le estaba diciendo A un hombre Llamado Josué Que toda su vida Le sirvió agua A Moisés Porque era El siervo De Le está hablando A un hombre Que no sabía Ni siquiera Agarrar la espada Yo no sé Por qué no le llamó A Caleb Que era el perro Porque la palabra Calef Significa perro Y era contemporáneo De Josué Por qué no le habló Al perro Al bravo Por qué le habló Al que le servía El agua Moisés Por qué Mi siervo Moisés Ha muerto Ahora pues Levántate Y pasa Este Jordán Tú y todo Este pueblo A la tierra Que yo les doy A los hijos Qué tan dispuesto Estás A enfrentar Lo que Dios Te pida Y hacerlo Por ejemplo Esta iglesia Esta iglesia Estamos enfrentando Algo que Dios Nos habló Y que estamos Haciendo Que es Construir su casa Eso Dios Nos habló A todos Y estamos Haciéndolo Haciéndolo Y Dios Hace cosas Que a veces No entendemos Y no comprendemos Pero qué tan Dispuestos Estamos A obedecer La voz De Dios Señor Háblame Y Dios Te dice Para qué Quieres Que te hable Por eso Ahí le va Iglesia Quiero terminar Diga conmigo Las pequeñas Cosas Que Dios Me pide Las debo De obedecer Si tú vas En el camión En tu casa En tu carro Y hay un sentir De que Háblale al vecino Háblale a la vecina Ve y hazlo Y tú vas A ver los resultados Que Dios De pronto Pensé Pensé En un amigo Que tenía Hace muchos años No sé por qué Se me vino A la cabeza Y no sé Por qué Dios me dice Que ore por él Porque tiene Una necesidad Y te va a usar A ti Pero qué hace No le hablamos No le hablamos Al amigo No le hablamos Al vecino No le hablamos ¿Por qué? ¿Para qué pastor? Porque es Dios Es Dios Diciéndote Aprende a oír Su voz Por eso Ahí le va Muchos oímos La voz de Dios Pero endurecemos Y endurecer No quiere decir Que no, no quiero No Es que no hemos Entendido Cómo es que Dios Me habla Y cómo es que yo Tengo que Obedecer Empiece A oír la voz De Dios Y empiece a hacer Las pequeñas cosas Que Dios le pide Y yo le aseguro Que Dios lo irá Llevando De más De más De más En más Y cada palabra Que Dios le hable A su vida Y usted la ponga En práctica Usted la obedezca Va a crecer Va a dar fruto Y nos va a bendecir La vida Así es que Aprendamos A oír La voz De Dios Porque Dios Nos habla A todos los Que estamos aquí Póngase de pie Por favor